Ni Faj ni ese Atzel saben, aquí está su Coco Chanel del deporte, su Mixi de las canchas. Aquí arrancamos la etiqueta. Comenzamos con el equipo que está comprando todo sin dejar jugadores para escoger. Obviamente, el Milan, que para su tercer kit de la temporada entrante se puso innovador. Y el diseño fue algo que sorprendió a más de uno. Con una base de color negro y detalles asimétricos en rojo, el Milan espera conseguir esta temporada su pase a Champions. ¿Cómo? Aplicando un Manchester United después de ganar la Europa League. La Juventus a lo Belinda, innovando como siempre. Aquellos que se les pongan enfrente se sentirán en guerra por la base color verde militar de su uniforme. Combinado con franjas en blanco y negro, ya están listos para su próxima batalla. El tercer uniforme de Liverpool de nuevo es un chingame la pupila style. Solo que ahora pasaron del amarillo al naranja. Y lo combinaron con negro en todos los vivos de las mangas, cuello y la cintura. La neta, no soy tan fan. Espero que no parezcan conos de entrenamiento. Nike y su sobriedad no faltaron a la cita para desarrollar el diseño del uniforme de visita del Atlético de Madrid. De nuevo, el logo de Trade Plus 500 luce muy elegante a una sola tinta en azul marino. Sobre la playera, en un amarillo casi mostaza mate. La neta, sí soy muy fan de esta versión de visita del Atlético. Por cierto, un detalle muy original de esta playera es que en la zona de la etiqueta podemos ver los colores de la bandera española. Redoble de tambores. La neta, mi favorito por mucho de todos los que se vienen. Los Orlando Pirates sorprendieron inspirándose en una Adidas Classic de los 90. Cuello en B, patrocinador elegante, todo en negro y tres franjas blancas gigantes en el hombro derecho. Hicieron del kit del equipo sudafricano por mucho, el más bonito y el que más hondita va a tener en las tendencias de temporada 17-18. Así que está decidido, mi botín se lo van a llevar los piratas de Orlando. Y recuerden, que las marcas los acompañen. En un amarillo mostaza, pero no tanto. Más poquito, que yo la...